Necesitamos que vayas a vacunarte contra la influenza para que estés tranquilo con las precauciones tomadas porque si tuvieras que ir al consultorio cuando ya no hay nada que prevenir podría ser fatal la influenza se contagia fácilmente por eso si todos nos vacunamos entre todos nos cuidamos seamos responsables vacunarse siempre será mejor que no hacerlo vacunación del 28 de marzo al 31 de mayo más información en minsal.cl gobierno de chile en solima constructor siempre recibes mucho más solo con su cmr lleve 10 sacos de cemento y pague 9 solima constructor más barato imposible con movistar smartphones viva smart para compartir más donde quieras únete a la compañía preferida movistar compartida la vida es más que rico es semana santa disfruta las mejores ofertas empanada hoja marisco breed master pagando con tarjeta replay tres por ochocientos noventa y nueve pesos con todo medio de pago tres por novecientos noventa y ocho pesos unimark apoya el programa elige vivir sano unimark come mejor sin pagar de más que rico es semana santa disfruta las mejores ofertas camarones beat doscientos cincuenta gramos pagando con tarjeta replay mil noventa y nueve pesos con todo medio de pago mil ciento noventa y nueve pesos unimark apoya el programa elige vivir sano unimark come mejor sin pagar de más en home center sodyma recibes mucho más por mucho menos solo con tu cmr farol solar negro o silver lleve cuatro y pague tres home center sodyma tu hogar en las mejores manos sonríe en home center sodyma tenemos una oportunidad única cmr para ti pack dos lámparas de mesas atinadas nueve mil novecientos noventa pesos solo con tu cmr falabella y también con tu tarjeta red compra de banco falabella